Hola a todos, este es un nuevo video, pero ahora va a ser pues de un juego que salió hace poquito y me ha llamado la atención porque es gratis y tu puedes pagar para que sigas mejorándolo y así pues, y así le vayan poniendo más cosas y la verdad es que está muy pro. Bueno, se llama Tube Tycoon, que es como un simulador de ser youtuber, si ya lo vieron en un canal pues pongan en los comentarios, pero hoy les voy a mostrar de qué trata, aquí ya inicié mi canal, para los que no lo sepan yo me llamo Fera, así que me puse Byper, yo no sé por qué, y ya estoy bastante adelantado, como pueden ver tengo 8000 suscriptores, que es demasiado, y les voy a explicar de qué va este juego. Estos son los días si le picas a la esta duermes, y estos dos son para hacer, para hacer videos, y aquí te van dando mejoras, por ejemplo si compro yo esto con los points que te dan, los points los desbloqueas cada vez que pasas un nivel, y básicamente das de cuenta, este es para poder subir videos de cocina, y así, y vas mejorando hasta llegar a todos, y obviamente. Si vas a tener muchos suscriptores, y yo les voy a mostrar una técnica muy buena, o al menos una que yo uso, que es para subir de dinero de suscriptores, y también les voy a mostrar de qué trata este edificio, porque este no lo entendí muy bien, pero bueno, vamos a ver. Primero, en Record Movie, grabas vlogs y tags, tags son como videos con youtubers, como colaboraciones, entonces lo que yo hago es ver el interés de aquí, y para los que no lo sepan, el interés se va aumentando cada vez que ustedes... El interés aumenta si dejas de subir videos de eso, porque la gente empieza a querer más, pero si subes todos los días videos de, por ejemplo, el Daily Vlog, este, va a perder interés, por ejemplo, yo llevo muchos días subiéndolo seguido, así que, no va a funcionar muy bien, pero... Ahorita lo voy a dejar de subir, y esto verde es la energía, y esto es la experiencia para subir de nivel. Yo voy a... Pues... Ah, y los juegos son como parodias de juegos reales, eso es lo que me dio risa, como Pikamon. Así que, yo voy a subir Pikamon, puedo subir un Basic Vlog, y de aquí te dice de qué puedo subir, The Crazy Facebook, que es como un Facebook muy alocado, ComelyYouTube, que no sé traducirlo bien, y VectorDoggy. Yo voy a subir de Facebook, y luego voy a hacer otro juego, porque yo ya tengo la mejora para poder subir tres, así que voy a poner Kudlin. Ah, de estos tres juegos, ustedes díganme cuáles ustedes conocen el original, y pongan el nombre original en los comentarios, porque estos dos, yo no me los sé, solo me sé el original de este, de Pikamon. Así que vamos a subir full live, y aquí les dice, grabando, la barra azul es editando, y estas son las vistas, como pueden ver, entre más suscriptores tengas, más vistas va a tener. Y esto es el dinero que te dan, y estos los comentarios, y ahorita les voy a explicar las notificaciones, cómo funcionan. Bueno, oye, nunca me habían salido tantos likes en un vlog, así normal. No, bueno, les voy a explicar. Las notificaciones son así. A veces te sale esto, que son youtubers que te invitan a hacer tags. Por ejemplo, a mí me invitó uno llamado Cosper, que no sé si eso también es una parodia o es inventado. Esto es recommendation y bad luck, eso sí. Recomendation es alguien que te da muchos suscriptores. Por ejemplo, aquí dice, me gustó tu película, que película es como los tags, así que te suman un buen de estos. Y bad luck te quitan muchos también. Bien, y ahora les voy a explicar cómo va este edificio. Se llama Brotherhood W, que es como la hermandad W. Te dice que si quieres comprar cosas, y yo le voy a pecar que sí, porque tengo mucho dinero. Así que, wow, se atrabó creo. Bueno, entonces no podré. Creo que ya compré todas. Pero las pociones, cuando las compras, te va dando como una y una que te da más experiencia, que es para subir esta barrita. Entonces, cuando, bueno, yo voy a intentar subir más experiencia. Voy a subir una al daily vlog, ¿no? Para que consiga más interés. Voy a subir, good dream. Ah, y no te puedes dormir mientras se sube. Eso es algo que me enoja mucho, porque puedes aprovechar tiempo a ver cuántas vistas tiene. Ah, y los comentarios también. Por ejemplo, yo tengo muchos porque, pues, por mis suscriptores. Y te dicen los cinco mejores. Por ejemplo, great montage, gran montaje. Wow, great channel. Mira, aquí me acaban de recomendar. Aquí me puso como el gran canal. Aquí me puso, hola, soy tu mayor fan. Esto es muy gracioso, LOL. Esto es mejor que los filmes. Yo estoy muy bien eso. Nunca lo había escuchado. Pero bueno, ya se subió. Como pueden ver, me da mucho dinero. Me voy a dormir. Y aquí te dice, es día 55. Y aquí te dice, pues, el... Te dice el nivel, la energía. Que mientras más subes, más energía tienes. Aquí te sale cuando se salva. Y aquí te sale la renta que tienes que pagar del edificio. Ahí te van quitando dinero. Pero, entonces, vamos a ver esto. Vamos a hacer un... Vamos a ver. Como pueden ver, aquí se subió de interés. Para los que no lo vieron. Así que voy a grabar. No me han invitado a un tag. Así que voy a grabar un... Un vlog normal. De las galletas. ¿Por qué no? Voy a grabar Pikamon. Que es una serie que... Que la verdad no sé cómo es. Pero... Voy a subir... Full Light. Porque... Si se preguntan por qué no subo Cool Dream tanto. Es porque es la que más tiene. Así que se están editando. Como pueden ver. Dios. ¿Cómo sube? Eso es impresionante. Pero, bueno. Voy a ver cuántas... Cuántos puntos tengo. Estos puntos son los que... Por ejemplo. Aquí hay puntos requeridos. Tres. Para poder desbloquear videos de cocina. Y así. Bueno. Vamos a ver. Estos dos. No puedes... No eres el único jugador. Sino que también te puedes unir en... Voy a ahorrar para esto. En este video vamos a intentar llegar. Son dos. Así que voy a intentar subir de nivel. Dios. Muchos, muchos. Me recomendó este chavo. Vamos a ver. Me recomendó ese Swire. Extraño. Voy a grabar. Voy a jugar. Bueno. Jugar y grabar a la vez. Cool Dream. Voy a ver. Para los que se pregunten. ¿Cuál es este edificio? Básicamente te dice. El creador de... Que se llama Gaven. Que es el creador de... Se me acaba de decir el nombre. Ah. De Tub Steam. Que pues es como Steam. Pero pues pirata. Aquí te sale. Ese es Tub Steam. Que ahí es donde compras todos los juegos. ¿Vale? Pero... A ver. Creo que ya está. Let's play Cool Dream. Y la energía te ayuda para subir más videos todos los días. Así que se está publicando. Voy a ver algunos comentarios. Roqueas. La nueva intro es épica. Tus videos me hacen reír. Kid. Bueno. También hay haters. Eso se me olvidó decirles. También hay unos que te odian. No lo puedo traducir muy bien. Porque no sé cómo. Y te dice este. ¿Por qué sigues en YouTube? Ese es un hater. Bueno. Ya se subió. Yo voy a dormirme. Ese es el día 56. Y vamos a ver cuánto de interés. Ya subió mucho. Así que voy a subir. Ah. El Daily Vlog. Quiero que vean cuántos vistas tienes. Le voy a mostrar. Voy a acabar la serie de Cool Dream. Voy a grabar el último episodio. Y The Movie. No me han invitado a ningún tag. Porque quiero mostrarles cómo son los tags. Pero... Nuevo YouTube. Lo voy a subir ese. Miren el vlog. Miren cuántas visitas tiene. Por Dios. Es el que más visitas tiene. O al menos eso yo investigué. 15.000. O sea. Ese... No les miento. Este es mi récord. Intento no emocionarme. Porque estoy grabando. Pero ese es mi récord de vistas. Hasta ahorita. Como pueden ver. Esto no es tanto. No es mi YouTube. Cuántas recomendaciones tengo. El dinero es demasiado. ¿Vale? Pero voy a empezar un juego. Juego nuevo. Juego. Para empiezo. Duke Tycoon. Ah. Los que están en azul. Son los que ya inicié. Y como ya los tengo. Los puedo poner y ya. Si son nuevos en este juego. Les recomiendo descargar Angry Penguins. Esta es el que más dinero te va a dar. No sé por qué. Y Boomingman. Para los que no lo sepan. Es la parodia de Boomingman. Que es un juego de terror. Que muchos conocen y muchos no. Así que voy a jugar. Super Meat Boy. Que es el juego original. Si lo conozco. Es Super Meat Boy. A ver cuánta... Cuánta fama tiene en mi canal. Se está editando. Voy a leer los comentarios del nuevo YouTube. Increíble. Sigue haciendo un buen trabajo. Tú rockeas otra vez. Les digo que. Como el juego no está tan completo. Se salen los mismos comentarios. Y eso está muy raro. Me encanta la... Es la... Cualidad. La calidad. Y este es un hater que dice. ¿Qué es eso? Y así. Ya salió Super Meat. Bueno. Muchos. Así que me voy a dormir. Yo dejo energía por gusto. Ustedes pueden gastarse toda la energía. Tube Steam. Menos 37. Tube Steam. También me quita dinero. Eso lo acabo de ver. Muy bien. Vamos a... Super Big Boy. La segunda parte. No me han invitado a guitar tampoco. Daily Vlog. Voy a poner... Y voy a poner... Bigamon. Ah, y solo puedes subir tres videos a la vez. No puedes subir más. Miren. Aquí. Yo intento subir... La del final. Y te sale que solo puedes hacer tres a la vez. ¿Vale? Ah, y mientras no estás en la página principal. No se cargan. Como pueden ver aquí. Todavía no se cargan. Están editando. Dios, ¿cuántos likes tienen esos videos? Y... A ver si logro romper mi récord que era como 20 recomendación. 11.000. O sea, ya tengo la K de que son muchos suscriptores. Cuando hay más de 10.000 vistas a suscriptores es cuando ya sale la K. Vamos a ver... Notificación. Qué bueno. Vamos a... Ahora sí vamos a hacer el fin de esta serie. Y sí, sí, record. Voy a hacer... Kid Potato. Una patata muy tierna. Vamos a esperar. Se hicieron a la vez. Creo que se van a salir a la vez. O así. Pero... Guau. No pensé que a la gente le iba a importar tanto. Una patata bonita. Eso es una tontería. Pero bueno. Ahí está. Recomendación. Este me recomiendo demasiado. Tengo miedo. Es así. Chavo. Nivel 15. Creo que... Creo que ya tengo dos puntos. O solo uno. No, solo uno. Voy a ahorrar dos para este. Ya me acordé. Así que voy a recordar... Grabar, perdón. Lady Vlog. Voy a grabar Super Vib Boy. Voy a iniciar una nueva serie. ¿Cuál serie puedo más? Fall of Blue. Birdman. Asylum. Templar's Creed. Assassin's Creed pirata. Hombre. Pues puedo subir este. Soy un gamer. Este canal es como de gamer y a la vez muchos vlogs. Con dos vistas. Voy a dejar de subir el Daily Vlog por unos dos días. Para que gane más interés. Yo creo que el dinero me deja de servir. Otra recomendación. Bueno. Está bien. Quiero ver. Es que creo que como ya... Ah, no. Es más. Les voy a mostrar las pociones. Esencia del tiempo, de actividad y de fama. Yo voy a poner, pues... De fama. No sé. Por la tontería. Quieres que se te amontone la fama. O que tengas más suerte. O sea, la suerte es de que... A veces. O sea, tienes más probabilidad de que te toquen muchos suscriptores. Y... Así muchas vistas y comentarios buenos. Yo voy a ponerle amontonar. La suerte. Le picas en Brew. Para que se cree. Te sale jajaja. Maravilloso. Skill Improved. Ahora te lo dan. En YouTube. Gain More Viewers. Esto me va a aflojar a leerlo. Así que lo voy a quitar. Y vamos a poner otra vez mi oficina. Voy a grabar... Otro Templar's Creed. Si subes dos veces el mismo... Este también yo lo descubrí. O al menos eso creo. Si subes dos veces a la vez el mismo juego. Pierde mucha fama. O a veces... Es muy rara vez que gane. Por ejemplo... Como yo me acabo de poner la poción de fama. Va a tener... Casi los mismos que... El uno de Templar's Creed. Que es Assassin's Creed pirata. Me va a gastar toda mi energía. By the way... Voy a hacer de una cámara loca. ¿Por qué no? Déjame dormir. Bueno. Voy a ver... ¿Qué hace esto? Esto no sé por qué. No lo puedo... No lo puedo agarrar. No lo puedo desbloquear. Supongo que es porque todavía no lo sacan. Pero bueno. Si es que hago la segunda parte voy a ahorrar para el Cooking Videos. Ya se está subiendo. Crazy Camera. Ah. Y algo que también descubrí. O al menos eso creo. Es... O esto se salió. Para mí me dieron suscriptores. Crazy Camera. Vale. Me voy a dormir. Ahí sale. Muy bien. Ya voy a la mitad de la barrita de experiencia que está aquí. Esto no lo puedo quitar. ¿Cómo quito esto? A ver. Voy a poner... Vamos a ver si yo tiene o no. A ver si. Un Code Movie. No me han invitado ni voluntad. Voy a subir. No al Daily Vlog no. Así que voy a subir un Basic Vlog. Vengo a mi Facebook. Respecto a vos voy a subir de lo que le leí. Voy a hacer un Gameplay de Templar's Creed. De Pikamon. Que creo que ya subió el interés. Y... Vamos a ver cuantos hay. Wow. Se está yendo una de más tarde rápido. Así que supongo que... Pues supongo que no estoy volviendo muy famoso en YouTube. Falso. Tengo mucho más... Mucha experiencia. Creo que no voy a poder acabar lo que les dije. Así que espero que les haya gustado el video. Voy a subir otro al rato o mañana. Y... Suscríbanse. Denle like. Y adiós.